Bienvenidos a News 24, el magazín de análisis en español de I-24 News. Yo soy Nicole Michel y esta es una emisión especial dedicada a la guerra espadas de hierro. Nuestro programa de hoy tiene un diverso componente. Recibimos en I-24 News al comisionario de la Organización de Estados Americanos en la lucha contra el antisemitismo Fernando Lótenberg. Hablaremos vía Zoom con el analista internacional más reconocido de Venezuela, Julio César Pineda, quien entrevistó al embajador de Irán en Caracas. Y finalizaremos en Beit el Farasha, un lugar de encuentro gastronómico en ACO. La lucha contra el antisemitismo es fundamental. En una entrevista exclusiva para I-24 News, el comisionario Fernando Lótenberg de la Organización de Estados Americanos dejó clara la postura de la organización hacia el mundo judío. Nos conseguimos con el prestigioso abogado y constitucionalista brasileño Fernando Lótenberg. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Aquí en Tel Aviv, en I-24 News. Un gusto y realmente un placer poder estar con vosotros. Muchísimas gracias. Como sabemos, eres comisionario de la OEA para el monitoreo y el combate contra el antisemitismo, algo muy importante en estos tiempos de poder luchar contra la discriminación y el odio, más allá de lo que significa el combate al antisemitismo en el judaísmo. Ha sido presidente de la Federación de Comunidades Judías de Brasil. Eres un gran defensor de la democracia y todos los derechos humanos, cómo hacer todas estas actividades y sabemos que viajas por distintas partes del mundo en los momentos tan difíciles que ha vivido Israel a partir del 7 de octubre, pero algo muy importante también de recalcar, no es tan solo Israel, el mundo judío y tú que representas todo lo que tiene que ver con un continente, el continente latinoamericano, con una comunidad hispana que son 600 millones de personas. Sí, bueno, estar acá después del 7 de octubre por la primera vez ya es una experiencia muy impactante, porque habíamos escuchado, habíamos leído, visto en la televisión y sigo I-24 en las redes, pero cuando te vas a Niroz, cuando te vas al Festival Nova y habla con la gente que estuvo ahí, es algo muy distinto y que emociona mucho. Nosotros estamos viendo en nuestra parte del mundo cómo se incrementó el antisemitismo a partir del 7 de octubre. Hubo una pequeña ola de buena voluntad, de comprensión, pero luego se pasó y vimos la gente hablando las cosas como comparando a los nazis o hablando de genocidio y usando términos que no imaginábamos que sería posible. Así que creo que esta función, como la de los otros colegas que tenemos, demuestra que países, gobiernos, instituciones multilaterales están preocupadas porque el antisemitismo es algo que empieza con los judíos, pero no termina con los judíos y es algo que puede ser un instrumento que va al final derrotar tanto la democracia como los derechos humanos. ¿Cuál es el compromiso ahora, Fernando, que tiene la Organización de Estados Americanos, su secretario general, Luis Almagro, que ha sido un gran defensor de los derechos humanos en distintas partes de Latinoamérica y en general de lo que significa la importancia de la lucha contra el odio y la discriminación? ¿Cuál es ahora el enfoque que ha dado la Organización de Estados Americanos con respecto a Israel y al mundo jurídico? Bueno, sabes que la Secretaría General de la OEA ya adoptó la definición de antisemitismo de la ira y es parte de mi mandato expandir esa adopción por otros países. Hoy tenemos en las Américas siete países que ya la adoptan y en mi mandato tres se agregaron, que son Colombia, Guatemala y Panamá. Esta es una lucha permanente, tiene la comprensión del secretario general y el incentivo y él ha publicado ya desde el comienzo, después del 7 de octubre, una condena muy fuerte de que pasó y ahora sobre el ataque de Irán. Así que creo que la posición es muy coherente y clara por parte de la organización. Exacto. Lo hemos visto, estuvieron aquí los gobernadores de Goyaz y de Sao Paulo, que ellos también se adhirieron, a esta definición y es importante eso impulsarlo. Sabemos que tú, Fernando, eres un impulsor de todo lo que es la educación y los tratados internacionales dentro de la organización de Estados americanos. Me gustaría saber ahora cómo lo estás enfocando y algo muy importante. Han trabajado ustedes el tema de los medios de comunicación, porque no es tan solo la educación con respecto a los institutos en toda Latinoamérica y los tratados, sino los medios de comunicación. Claro que sí. Es ahí donde se libra la batalla más importante. Medios de comunicación tradicionales y los nuevos medios que se llaman redes sociales. Es un reto que nosotros estamos enviados especiales de todo el mundo con un subgrupo dentro de nuestro comité para enfrentar esta cuestión. Tenemos en las Américas convenciones importantes, como has mencionado, tratados contra el racismo, contra la discriminación y incentivamos que más países las adopten y las transformen en leyes internas. Porque nosotros vemos la cosa en dos caminos. El primer de la educación, la gente tiene que saber quién son los judíos, qué pasaron, cuál es su historia, qué pasó en el holocausto, para que no lo nieguen, para que no lo distorsionen. Y hay instrumentos para eso. Brasil, por ejemplo, cuando yo estaba en la Federación de Comunidades Judías, hizo la inclusión en su currículo nacional de la enseñanza del holocausto. Otros países deben hacerlo también. Y especialmente medios de comunicación y redes sociales, el desafío de la regulamentación es algo que está muy presente. Porque vea, una emisora como I-24 tiene sus reglas, sabes lo que se puede decir, lo que no se puede decir, porque hay leyes que las regulan. Tiene responsabilidad. Usted como periodista, el editor, el dueño. Y en las redes esto no pasa así. Parece que es algo como un territorio libre, donde el odio se puede proliferar, donde la discriminación no tiene límites y estamos muy empeñados en hacer con que esto cambie. Puede ser algo que tiene que ver con autorregulación, que las redes mismas tengan que poner límites y el otro la regulación pública, sea por leyes, sea por decisiones judiciales. Exactamente, bueno, el compromiso con los medios y la televisión es un medio que hay que buscar en acercarse y mantenerlo, independientemente que está en las redes sociales. Cierto que incluso la organización de Estados Americanos congrega a todos los países locales, con excepción de Cuba. Además, aparte de eso, España también ha adoptado una legislación contra la lucha contra el antisemitismo. ¿Cómo es esa lucha en una diversa América Latina? Bueno, sabes que tenemos... Sí, el mundo hispano. Sí, tenemos América Latina, tenemos Américas en general, porque Estados Unidos y Canadá también son parte de la OEA. Y claro, hay que hacer las cosas distintas por cada estado. La OEA no es una organización que está por arriba de los estados. En verdad, los estados componen, son parte de la OEA y tienen representantes generales permanentes que conducen la organización. La secretaría, el comisionado, son instrumentos de su acción. Así que hay que poner con las convenciones podemos tener algo que sea general. Y en cada país buscar legislación específica que pueda atender a la conformación legal local. Por ejemplo, digo, Estados Unidos tiene el tema de la primera enmienda. Así que es muy difícil poner límites a lo que sea alguna restricción que en otros países como Brasil, Argentina o España sí es posible. Así que estamos luchando para que donde se pueda, se sepa que no hay derechos absolutos. Nosotros estamos muy a favor de la libertad de expresión y vos conoces por su experiencia en Venezuela como este es un bien precioso y por veces raro en nuestra región. Nosotros todos ya sufrimos lo que son dictaduras, lo que son restricciones. Así que no es esto que queremos, pero queremos que la libertad de expresión conviva con otros principios. No con el racismo, no con la discriminación, pero que una cosa se limite a la otra. Bueno, justamente sacabas el tema de Venezuela, de donde yo soy origen, además de ser israelí. Hay un antisionismo específico en la izquierda, en América Latina. Hay diferentes formas de antisemitismo en América Latina. Hay un fundamentalismo islámico que no concierne al continente y lo hemos visto reflejado en la penetración de Irán en América Latina, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, que son países que le han dado la apertura. Por supuesto, eso preocupará a la región, preocupa a Estados Unidos, Canadá. ¿Cómo crees tú que se puede, en un momento en el que Israel tuvo ese ataque tan fuerte y por primera vez desde 1948 en la creación de su Estado, cuál es la preocupación que tiene la región con respecto a esa penetración de Irán en América Latina? Sí, es muy serio, la llevamos muy en serio porque tuvimos, entre otros, los ataques en AMIA, en la Embajada Israelí, en Buenos Aires, que después de 30 años la justicia finalmente confirmó lo que todos conocíamos, que Irán lo formuló y Hezbollah lo ejecutó. Así que tenemos, el antisemitismo puede ser extrema derecha, extrema izquierda, del fundamentalismo islámico, es como un triángulo y hay que combatirlos a todos procurando entender de dónde viene. Por ejemplo, en Charlottesville viene uno que dice, Jews will not replace us en la marcha que hicieron. O después en Pittsburgh porque creen que los judíos ayudan a los refugiados a sustituir la población blanca de los Estados Unidos, este es algo de derecha. En la izquierda es algo que tiene más que ver con Israel y yo personalmente, te digo, Nicole, que tengo un poco de restricción al termo anti-sionismo, yo prefiero, como otros colegas, el antisemitismo relacionado con el Estado de Israel, porque el sionismo está ahí, ya es algo que el objetivo del sionismo era construir un Estado en la tierra ancestral del pueblo judío. Está bien, ya estamos aquí y Israel les dice cómo se encuentra de la revolución francesa. No tiene muy sentido, pero la cosa que en el Estado de los judíos, en el Estado donde vive casi la mitad de la población judía mundial, se ve la misma ola, los antiguos tropos reciclados que matan a niños, que están en el control, que es todo tipo de teoría de conspiración que antes era aplicado a los judíos y después del holocausto ya, ser antisemita no es algo aceptable, ahora se torna contra el Estado de Israel. Muy corto ya, los pogromes en noviembre de 1938 sucedieron, los ataques el 7 de octubre de 2023, han pasado ya 85 años. Fernando, ¿cuál es el compromiso ahora para la lucha contra el antisemitismo? El compromiso es de seguir luchando firmemente contra todo tipo de discriminación, contra el discurso de odio y contra los ataques violentos a los judíos, sea en Israel, sea fuera de Israel. El antisemitismo, como yo he dicho antes, es algo que se manifiesta contra los judíos pero tiene como algo la convivencia democrática, es algo, una teoría de la conspiración que imagina que hay gente que está en el control, que tiene más poder que los otros, que tiene más recursos que los otros y no puede ser así, tenemos que estar juntos. La mejor manera de defender a las minorías es defender la democracia, es defender a los derechos humanos y para eso estamos. Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en I-24 News. El más prestigioso analista internacional de Venezuela y uno de los más destacados en América Latina es el doctor Julio César Pineda, quien fuera embajador de Venezuela en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Libia, entre otros. Tiene en Caracas un programa en el canal internacional Globovisión llamado Embajadas y Embajadores. Hace pocos días entrevistó en exclusiva al embajador de Irán en Venezuela, Hayatola Soltani. Tenemos vía Zoom desde Caracas al doctor Julio César Pineda, bienvenido a I-24 News. Gracias, Nicole, qué agradable la comunicación entre Israel y Caracas, siempre a la orden. Doctor Pineda, quisiera que viéramos esta parte de la entrevista que usted realizó al embajador iraní Soltani, donde al hablar de las minorías religiosas en Irán, dice hermanos judíos. Mire, Irán es un país multietnico y multireligioso. Irán, a pesar de que casi el 98 o 99% son musulmanes, la mayoría shiítas, pero siempre ha mantenido ese respeto hacia otras religiones, como los cristianos, soroastros y también los hermanos judíos, porque eso viene de libertad del pensamiento, libertad de expresión, libertad de tener su religión. Y es un tema muy importante. En la Constitución ha dado ese derecho exclusivo a esas minorías que siempre tienen de forma garantizado un puesto de los diputados en el Parlamento. Doctor Pineda, ¿cómo fue su impresión sobre ese calificativo del embajador Soltani al decir hermano judío, la aceptación e integración de los judíos en Irán? Y por el otro lado, hace más de una semana atacaron por primera vez el Estado judío, Israel. En esa conversación con el embajador Soltani, embajador de Irán en Venezuela, naturalmente que la pregunta obligada es la relación del pueblo iraní con las minorías, entre ellas la judía. Él nos decía que el Parlamento en Irán tiene representación de minorías, entre ellas la minoría judía, que hay varias sinagoras muy importantes en Irán y que reconocen la importancia que tiene dentro de las grandes religiones la religión judía. Por otra parte, me habló de la necesidad de vivir en paz, como lo prevé el Islam, lo prevé seguridad económica y sobre todo la necesidad de evitar los conflictos y la guerra. En ese sentido, me decía que ellos comparten los criterios de todas las religiones en función de la paz, que al fin y al cabo somos creación de un Dios que quiere que los hombres vivan en armonía y que avancemos en desarrollo apropiado. Y me gustaría saber, doctor Pineda, usted que conoce muy bien Medio Oriente, ha estado en Irán, ha estado en distintos países como diplomático y embajador en el Medio Oriente, ¿cuál es su visión de lo que acontece? ¿Cómo cree que va a seguir esta situación y la confrontación abierta que hay entre Irán e Israel? Claro que a estos niveles ya de política, que tiene que ver más con las situaciones internas, cuando uno habla con un diplomático son temas muy generales y son respuestas dentro del marco fundamentalmente de las relaciones internacionales. Por supuesto que no hubo una oportunidad de formar parte de una alegación de periodistas e incluso antes, cuando era diplomático en el Medio Oriente, yo veía que los pueblos quieren paz, muchas veces los gobiernos son los que deforman los planteamientos y los que enfrentan y confrontan, y los pueblos son los que sufren de allí, conversando con el señor Sultan y embajador de Irán en Venezuela. Aquí hemos visto una actividad permanente de educación, de formación, de diálogo, de conversación. Incluso hace poco la comunidad judía venezolana fue invitada a un foro en Buenos Aires con la comunidad musulmana. Un amigo tuyo que vive en Venezuela, de la comunidad, que es el señor Miguel Trusma, estuvo presente junto con los altos representantes del Islam y los sectores cristianos en ese diálogo. Yo en Irán cuando visité efectivamente vi algunas sinagogas, vi también muchas iglesias, sobre todo cristianas armenias, y conocí también eso de la representación parlamentaria de las minorías. Y a nivel de pueblos yo creo que la gente quiere paz, las madres, no importa bajo qué gobierno estén, quisieran que sus gobernantes estuviesen en función de paz y tener futuro bien para sus hijos. Tal vez en un futuro en que se hagamos conscientes todos. Porque yo viví en el mundo árabe y también vi en los musulmanes, grupos radicales, extremistas, pero la mayoría del pueblo quiere la paz y yo creo que en todas partes pasa lo mismo. Hay sectores que por razones políticas, razones de Estado, muchas veces dejan de lado esos principios fundamentales que están cometidos con el sentido ético de la política y con el sentido religioso de la vida. Muchas gracias doctor Julio César Pineda por haber estado con nosotros desde Caracas a Tel Aviv en I24 News. Yo creo que mientras los políticos escriben en prosa, los pueblos quieren escribir poesía y es eso lo que queremos para nuestros pueblos y creo que todos en el corazón queremos la paz, el encuentro, el diálogo y la negociación. Así que gracias Nicole por este contacto desde Caracas hasta Jerusalén y Tel Aviv. Ha sido un honor tenernos, gracias a usted. Beid el Farasha es un lugar de encuentro gastronómico en la ciudad de Aco, donde judías y musulmanas comparten y la magia de la coexistencia tiene sabores orientales. Hola, shalom, salam aleikum. Nos conseguimos en la ciudad antigua de Aco, ante un edificio de la época de los romanos, en Beid el Farasha, un lugar de encuentro entre musulmanas y judías. Las fotos que se encuentran alrededor son los vecinos de esta casa, de Beid el Farasha. Vamos a conseguirlo con Katie para saber cómo se vive en este lugar. Hola, gracias. Vamos a pasar. Acompáñenme. Cuéntame, ¿por qué has creado Beid el Farasha? ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo ha sido el inicio de este maravilloso proyecto? Muchas gracias por venir a conocer Beid el Farasha. Creemos que mucha gente que viene a Aco a pasar unos días y van a hoteles o restaurantes, se pierden la oportunidad de poder encontrarse con la gente del lugar. Para que puedan conocernos, abrimos una cocina en Beid el Farasha, que en árabe quiere decir la cocina de la mariposa. Y queremos que la gente que se allegue a esta casa tenga una experiencia conjunta para conocerse, que todos somos iguales, que tan solo hay que conocer mejor uno al otro. Este es el espacio ideal para que eso ocurra. Ahora entramos a las cocinas de Beid Farasha. Acompáñenme con la directora de este maravilloso lugar, de esta cocina, que se llama Hadija. Acompáñenme. Nos disponemos a preparar cubineya. Tenemos aquí varios condimentos. Tenemos aceite de oliva, nana y ají picante y cúrcuma. Hacemos una masa y mezclamos todo. Esta es salsa de granada y hay que poner muy poquito. El que quiera puede después agregar más. Yo te he dejo. A ver. Hadija nos invita a degustar este plato vegetariano al que rozamos un poco de limón para darle más atrevimiento al paladar. Hadija, yo quería saber un poco de dónde eres, Beid Farasha. ¿Naciste aquí en Aco? ¿En Aco? ¿En Aco? Ya. Yo nací en Aco. Me llamo Hadisha Abdani. Tengo tres hijos, dos niñas y un niño. Soy la cocinera profesional de Bet el Farasha. Hadija, ¿cómo es la vida entre aquí, entre árabes y judíos? Mayesh y maravim, yehudim, beyahat. Este lugar lo que nos permite es conocernos y amarnos. Las delicias que cocinamos le salen desde lo más profundo del corazón. Y yo les devuelvo mi amor a todos haciendo recetas únicas, el estilo Aco, y sentimos que somos una familia. Y ahora es fija. Hoy haremos pan de pita, el estilo Aco, que se hace con agua que contiene azafrán. Agua que preparamos ayer por la noche y la usamos para preparar el pan. Para lograr este color, pusimos el azafrán en el agua y mezclamos con la harina. Tenemos yogurt, miel y carne fresca. Tenemos la carne, a la que le agregamos cebolla y perijil. La salsa tiene pimienta y la mezclamos con la carne. Tenemos pimienta roja, pimienta negra y comino. Con toda esta mezcla, hacemos un condimento. Abrimos el pan de pita, que como verán, tiene color amarillo por el azafrán. Tomamos un poco de carne y los esparcimos cubriendo todo el pan y luego lo pasamos por el aceite de oliva. Al horno va por unos 10 a 15 minutos y tendrán un plato delicioso. Pincelamos en aceite de oliva las esfichas para llevarlas al horno. La cocina es un lugar universal, conecta culturas y personas, risas, una misma pasión, la buena gastronomía, la energía positiva entre judías y musulmanas en ACO. Anad, la israelí, me confesó. Me encanta, latinos. ¡Latinos! ¡Aide! Ahora, queremos tridi. Es una mezcla de hummus, galletas, crispy y yogur, al que le agregamos limón y tijina, sal, limón, nana y cúrcuma. Y agregamos un poco de comino. Y ahora, almendras, almendras, almendras tostadas. Tiridi, que es un típico plato que se come en Ramadán. Con un vibrante top de ajo en mantequilla caliente. El arte culinario de ACO tiene una importante influencia libanesa, siria y productos agrícolas de las colinas de la región. Quizá la paz en Medio Oriente la podamos lograr a través de la gastronomía, con olores orientales de cúrcuma, nana, azafrán, trabajándola juntas, con las manos, extensiones del corazón. Y en este lugar tan maravilloso de convivencia entre árabes y judías, nos despedimos en Beid el Farasha con una cocina deliciosa. Y como le decimos a todos, adiós. Nuestro compañero Carlos Grudovich nos trae más noticias de Argentina. Hace dos semanas atrás, la Corte Suprema Argentina declaró a Irán como país terrorista. Hoy hay representantes de Argentina en el Congreso que han pedido disolver la relación entre Irán y Argentina. No puede ser que un país terrorista tenga sede en la Argentina y diplomático. Al mismo tiempo, el ministro Ahmad Bajidi viajó a Pakistán, pero el que no cumplió con las órdenes fue Interpol, que no lo detuvo ni lo retuvo y ahora está volviendo a Irán. Lo único que queda para los argentinos en este caso es resolver el tema de qué hacer con el juicio en la ausencia. Y de esa manera quizás probar de alguna manera que Nisman tenía razón, que las pruebas que él había juntado eran suficientes para determinar que Irán es un país terrorista. Veremos si esto ocurre a lo largo de este año. Gracias, Nicolás. Adelante. Sigue adelante con tu programa. Hasta aquí el programa de hoy a través del QR. Me gustaría saber desde dónde nos ven. Desde nuestros estudios en Tel Aviv de I-24 News. Gracias por haber estado con nosotros. Será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!